Hola amigos, bienvenidos una vez más a este su canal Verde Amor. Estoy muy feliz de estar nuevamente aquí con ustedes y el día de hoy quiero que me acompañen porque vamos a hacer la poda de esos jitomatitos. Ya tengo un vídeo en el canal donde les explico todo lo que tienen que saber sobre los jitomates, pero quiero que me acompañen en la cosecha porque yo sé que esto a ustedes les gusta mucho, entonces vamos a hacer la cosecha y les voy a seguir dando más consejos para que tengan la mayor producción de jitomate en su maceta y en su casa, entonces vamos a comenzar. Ahora para el mantenimiento de nuestra planta de jitomate también es muy importante que cuando empiecen a enrojecerse nuestros jitomatitos empecemos a quitar las hojas que ya están feitas, por ejemplo estas ya están ya muy secas, estas recuerden que ya no están aportando nada a nuestra planta y nada más le están quitando nutrientes, entonces hay que quitar todas estas hojitas. Amigos, esto es lo que debemos de evitar, o sea estas ramificaciones que van saliendo porque pues obviamente esta va a crecer obviamente igual que la vara principal, pero pues a nosotros tenerlo en una maceta no va a tener los suficientes nutrientes y probablemente nuestros jitomates no crezcan lo suficiente, la vara no crezca, la planta se debilite, entonces no tiene caso tratar de abarcar mucho mejor. Vamos a podar todo esto, todas estas varas que le salen sin miedo, no le pasa nada y si ustedes quieren tener otra planta de jitomate no se preocupen, pueden nada más esto ponerlo en sustrato, la verdad es que la planta de jitomate es muy noble, se da muy rápido y esta con el paso de los días va a sacar raíces nuevas y ya van a tener otra planta de jitomate, pero es preferible que la tengamos aparte, no aquí porque les repito, esto nada más va a hacer que nuestras plantas se debiliten, entonces procuren tener solo una, un tronco principal, con esto es más que suficiente, vean aquí tenemos ya bastantes jitomates, la verdad es que no necesitamos tener bastantes, porque les repito, si ustedes tratan de abarcar mucho, realmente la planta se va a quedar enana, nada más van a salir unos cuantos jitomatitos, entonces para nosotros aprovecharla al máximo, recuerden la poda es muy pero muy importante, y vean así queda, y estas que también ya se empiezan a hacer ceritas, también hay que retirarlas, esta entonces se la voy a dejar, esta no porque, vean quiero que observen, estos caminitos blancos que se le van haciendo, esto también es plaga o es un gusanito que se va metiendo en las hojas, se llama, si no mal recuerdo, gusano minador o caminador, algo así, aquí se lo puede dejar en la pantalla, pero pues esto también va debilitando nuestra planta, entonces si tú ves estos caminitos, procura quitar esas hojitas, obviamente si solamente tiene unas, pues nada más presionas para que, si está nada más en una hojita, pues no quitemos toda la hoja principal, sino nada más en una hoja pequeña. Y bien amigos, vean ya están algunos jitomates ya bien rojitos, y es muy importante cosecharlos en cuanto se vayan poniendo rojitos, no quieras quitar todos al mismo tiempo, porque si no, pues estos se van a madurar después, entonces para la recolección nada más vamos a quitar nuestros jitomatitos, porque además estos ya están, entonces debemos de darle paso a los que todavía no están, y pues esto es tan fácil amigos, que vean, que bonitos están, entonces, todos los que veas en color rojo o anaranjado claro, los debemos de quitar esto, o sea, si está así en este color anaranjado, no te preocupes, más adelante se va a madurar, no los quites tan verdes, porque entonces si ahí corres el riesgo de que no se maduren, por ejemplo, estos los voy a dejar aquí, igual que este, porque tal vez corren el riesgo de que no se vayan a madurar, obviamente pues los verdes ahí los vamos a dejar, pero ¿por qué es importante quitar los maduros? Bueno, porque como ustedes pueden ver, aquí arriba siguen saliendo jitomate, entonces si nosotros no quitamos esto, pues la planta se está debilitando, porque está tratando de alimentar a todos estos, entonces nosotros ya quitamos estos, y pues esto ya va a ser un peso menos para la planta de jitomate, vean ese está picado, pero no importa, nada más lo limpiamos, pero todos los demás están perfectos, si están bien bonitos, vean, están súper súper bonitos, o sea, no están aguados, no están nada. Y bien amigos, esto ha sido todo por este video, espero les haya gustado, y vean, esta es nuestra cosecha de jitomate, entonces por favor anímate a cosechar tus jitomates en tu casa, porque es uno de los mayores placeres de la vida, en serio, todos deberíamos de tener la oportunidad de cosechar algo por nuestras propias manos, entonces no me queda más que despedirme y nos vemos en la próxima.